¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxum, ser bienvenidos al segundo diario de desarrollo, o tercero ya, de Persia. Y bueno, diario de desarrollo muy ligerito, muy muy ligerito chicos, especialmente en el sentido en el que no nos revelan muchas cosas. Es más, darnos idea un poquito de lo que ha introducido en la región de Persia a nivel de contenido. Y no nos cuentan realmente mucho, ¿vale? Porque, no sé, está parado absolutamente con la tónica de no revelamos muchas cosas en los diarios de desarrollo, queremos que lo descubran los jugadores cuando juegan. No sé si me parece mal, o sea, en general no me parece mal, o sea, quiero decir, así nos vamos a dar como más sorpresas. Pero, por ejemplo, una cosa que dicen en este diario de desarrollo, pues hay nuevas decisiones. Y es como, vale, dame un ejemplo, ¿no? Pero no hay ejemplo, ¿vale? Es como, hay nuevas decisiones, y tú como, vale, me lo imaginaba, pero esperaba quizá algo más, ¿no? En ese sentido, bueno, pues han revisado culturalmente la situación inicial, hay muchos detalles. Algo que se ha quejado un poco la gente de que debería haber quizá algún condado judío por el sur, la verdad es que no lo hay. Pero bueno, esto es más religioso, si no me equivoco. Mahayarana, Saris, los Zayidis, están por allí. Un montón de sectas han sido representadas también, digo, por si alguien tenía así como curiosidad. Hay algunas que no van a estar disponibles en ninguna de las fechas de inicio del juego. Pero bueno, está pensado un poco si quieres jugar con un personaje customizado, un personaje personalizado, ¿no? Bueno, pues podrás elegir esas religiones y llevarlas a la gloria, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, culturalmente, pues algunos lugares, ¿no? Algunas culturas, por ejemplo, pues van a tener sus... ¿Cómo se llamaban estos? Los tenets, ¿no? Perdón, esto es de religión, perdón, seguimos con las religiones. Y esta, por ejemplo, desbloquea una posición de la corte que se llama maestro asesino, que por lo visto van a ser especialmente buenos, bueno, pues asesinando, ¿no? No nos dicen, por ejemplo, en qué van a consistir en concreto o qué tienen estos asesinos de la corte, pero si nos dicen eso, que van a ser especialmente buenos y que va a ser algo especial de esta gente, por ejemplo, del adraquismo, por ejemplo, este modificador de los Fedayin, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner, por supuesto, nuevos modelos de edificios, también por allí. Aquí también un nuevo edificio único, ¿no? Ese monte, que obviamente tiene nombre. Se llama Monte Damavanz. Pues ahí lo tenemos, será un sitio especial. Y aquí estamos viendo el curramismo, pues como tiene también cosillas únicas, ¿no? Como estas posesiones comunales, el rajo, que ahora que vean en qué consiste, me parece curioso porque sale un bebé y un cadáver, obviamente. Y aquí a la izquierda, que creo no se aprecia, pero veis, por ejemplo, esa rebelión por derecho, ¿no? Así que, bueno, a nivel religioso y cultural, bastante, bastante variedad. Aquí sí tenemos el mapa cultural. Persas, afganos, sohdios, tallik, la gente de la zona de Baruchistán, también kurdos, por supuesto, en la zona del Cáucaso, ¿no? Cerca de Turquía, de Anatolia. Hay un montón de nuevas tradiciones culturales. Ya sabéis que eso es uno de los elementos que da cierta diferenciación de estilo de juego, junto a las religiones, etcétera. Sé que esto está bastante, bastante chulo. Y aquí, por ejemplo, la cultura persa va a tener faro de aprendizaje. Los niños van a ser pensativos con más probabilidad. El rasgo de erudito va a dar progreso de fascinación cultural. O sea que, con estos tíos vamos a progresar tecnológicamente a toda leche. Suena muy bien. Bueno, por supuesto, nuevos eventos, ¿no? Como podemos esperar. En este aspecto también nos hablan un poquito de que hay tradiciones regionales que van a desbloquear tipos de sucesión y nuevos hombres de armas. Cosa que, por cierto, me faltó bastante en el Derezo de Iberia, que no había nuevos hombres de armas. En este caso nos hablan, por ejemplo, de los Zukim, Zupim, perdón, con el credo pragmático, y los que son unos hombres de lanzas, ¿no? Y los Tarkans, que son guerreros de las fronteras, con otro elemento por ahí. Por supuesto, nuevos eventos, con distintos resultados. Todo esto nos lo podemos oler un poco, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, nos dicen nuevas decisiones inspiradas históricamente, nuevos eventos. Queremos añadir las posibilidades que le demos a los gobernantes en la partida. Van a aparecer de vez en cuando algún conquistador turco, o incluso invasiones de los Seljuk, que podremos un poco alterar como queremos que sucedan. Si no queremos que sean como tan potentes, etc., pues va a haber reglas de partida que nos van a permitir configurarlo un poco. Y, por supuesto, al principio de la partida en el 867, aparte del intermeso iraní, vamos a tener todo el tema de la rebelión Zang, que lo comenté un poco en el primer diario de desarrollo, que dice que va a ofrecer resultados bastante variados, y que el inicio en sí va a ser bastante variado también, según la partida, o sea que eso va a estar muy guay. Me molan mucho los fondos de estos eventos. El CK3 dentro de unos años estoy seguro que va a ser absolutamente brutal. Bueno, otra novedad mecánica, un poco entre comillas, ¿vale?, pero algo distintivo de la región, va a ser la posición del Vizir. Va a ser un Duarca, es decir, lo que viene a ser un poco el regente de nuestro reino, pues en el caso de estar jugando en esta región, vamos a tener a los Vizires. Los Vizires, chicos, no van a ser exactamente regentes. Van a ser algo un poquito más flojo, no van a ser tan poderosos, pero sin duda van a tener, pues, esa posición, ¿vale? Los Vizires, eso sí, han de ser personajes que no tengan ningún tipo de territorio, que no tengan ningún tipo de terreno, y en el momento, lo cual va a ser una forma de lidiar contra ellos, ya veréis, en el momento que nos queramos deshacer de un Vizir, simplemente tenemos que ofrecerle un territorio, un condado, y desaparecerá, ¿vale? O sea, se hará con el territorio y dejará de ser Vizir. Esto es porque el cargo de Vizir es un cargo público de puro servicio, ¿vale? En el caso de que ascienda, por así decirlo, en el escalafón del personaje, al conseguir un territorio, pues, desaparecerá el cargo de Vizir. Tiene alguna cosilla especial, también el tema de los Vizires, por ejemplo, si os acordáis del diario Desarrollo pasado, teníamos distintas jurisdicciones con las que recaudar impuestos. Cuanto más bueno sea nuestro Vizir, más nos va a dar, y por supuesto, es algo que nos va a interesar que sea leal a nosotros, sin ningún tipo de duda, ¿no? El tema también un poco del Vizir es que cuánto más poder acumule, más corrupto será, y eso va a estar representado en la razón de que el tío se va a ir enriqueciendo más, o sea, es algo que van a atender a hacer todos los Vizires, y en general puede que algún Vizir pues sea buena onda, ¿no? Sea un Vizir que no nos trate de tomar mucho el pelo, pero en general un Vizir va a ser corrupto. Han dicho que han introducido una especie de, hasta más de 140 modificadores únicos de cosas que hicieron los Vizires históricamente a nivel de corruptelas, y como digo, si nos queremos deshacer de ellos, como son gente que nos ayuda a organizar el sistema de recaudamiento, el sistema de hacienda, pues nos podemos llevar penalizadores según lo poderosos que fueran, ¿vale? Para que, como digo, es muy fácil deshacerse de un Vizir, pero que no sea, no es gratuito del todo, ¿vale? En este caso, pues por ejemplo, si echamos un Vizir que sea muy, muy poderoso, pues nos vamos a comer un penalizador de ingresos de impuestos muy duro durante bastante tiempo, así que habrá que tener cuidado con eso, ¿vale? Y aquí estamos viendo modificadores especiales que tienen los Vizires. Por un lado van a tener, por así decirlo, sus propiedades, ¿vale? Cuantas mayores propiedades tengan. Esto es como simulado todo, ¿vale? Esto es un modificador que tienen sin más. Cuantas más propiedades tengan, pues más poderosos van a ser. Y esto, si no me equivoco, era como la grandeza que tenían, ¿no? En plan, como la fama que tenían, etcétera. Pues también van a ser modificadores únicos que tengan. Como digo, va a haber un montonazo y habrá que tener cuidado con ellos. Bueno, podremos multarles, ¿no? Para que nos den algo de dinero y putearles un poco, pero bueno, tampoco igual nos interesa del todo. Entonces habrá que ir teniendo cuidado, ¿no? Y como veis, con lo que digo, nos dicen, no, hay nuevos eventos, nuevos monumentos, hay nuevas decisiones, hay nuevas ropas, nuevos rasgos, un montón de culturas nuevas, tradiciones culturales, doctrinas, etcétera, y un montón de cosas nuevas, pero no nos las listan todas. O sea, que eso tendremos que ir descubriéndolo cuando juguemos al juego, cuando juguemos al nuevo DLC, que va quedando muy poquito cada vez. Poco más que decir, chicos, cuidaos mucho, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.